Prepárense todos los que están presenciando este espectáculo Yo no hago, yo hago el seno Porque la voz que escuchará a continuación Es la sensación de este nuevo tiempo Ante ustedes, Mr. Zack El arquitecto de la vieja escuela El presidente del género Y los que querían, aquí me tienen El campeón para todos los tiempos Si estás soltera, dale pa' abajo Ahora si no llevo el que no trajo Ese cuerpito te lo trabajo El presidente, el que no mienta Si estás soltera Hey, ¿qué pasa si aquí está el presidente? Aquí está el verdadero presidente de ustedes ¿Dónde están mis champeteros? Con la mano arriba Y no nos vamos con música nueva Vámonos con puro clásico Maestro, échale A la mexicana A la mexicana Y ahora me pides que te olvide Que te cansaste de engaños y mentiras Que solo he sido un cobarde Que no he curado todas tus heridas Y ahora me acuerdo de aquel tiempo Cuando tú eras mi consentida Cuanto jugué con tu inocencia Y ahora lloro por tu partida Voy a beber hasta olvidar Hasta arrancar el ritmo con tu inocencia Un día yo tengo que borrar Todo de lo que hice contigo Yo he recorrido mil caminos y mil amores me han tropezado Tú detuviste mi destino Y el corazón me lo has destrozado Si un día me ves loco y perdido No sientas pena y no hará mi fracaso Piensas que soy desconocido Y que tú nunca estuviste en mi brazo Voy a beber hasta olvidar Hasta arrancar el último suspiro Un día yo tengo que borrar Todo lo bello que hice contigo Y el que se siente el chabretudo de corazón Me levanta la mano Un día yo tengo que borrar Todo lo bello que hice contigo La voy a olvidar La voy a arrancar Me la saco del pecho La voy a borrar Tengo que tomar Que me mata el despecho Tanto que la quería Tanto que la adoraba Pero ella no sabía No se lo demostraba Tanto que la lloraba Cartagena, gracias por asistir a este evento Casi no se da, casi no se da Pero tú sabes por qué se dio Porque yo soy un luchador Y ustedes merecen Que se sigan haciendo conciertos así Para que Cartagena Se sienta más orgulloso De este género Voy a cantar una canción Y ya está lloviendo Estamos en fiesta Y no quiero que se me arruguen Porque no somos de azúcar No somos de azúcar Ya está lloviendo master